La verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único Quiero fuerza la libertad, con la fuerza de la verdad, una historia real, soy lo que ves y te hablas y te hablas ¿Tendrás? No te invades 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 Dejaste a mí Dejaste a mí No te invades No te invades Que lindo Muchas gracias Con Sony Me dijeron que nos quedemos acá Perdón Ráganos. Caminando por lo que vivir, caminando por lo que doy por ti, soy yo el pego de tu voz, soy yo el pego de tu voz, soy yo el pego de tu voz. 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 ¡Dios ou! Oh 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 oh. Oh 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 oh. La idea de nuestro voz. El pego de tu voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!